Y ya mañana, la chuva levará, no sé de qué la luz, la techo y te harán más, la peña a todo. Un mato tan cruel, si amas o no sabrás, pa' calar. Un mato sí, pues ya está, va, pa' mona vida, nada más. Un mato sí, pues ya está, va, pa' calar. Que es Brasilita, que es Brasilita. Que es Brasilita, que es Brasilita, que es Brasilita. Que es Brasilita, que es Brasilita, que es Brasilita. Que es Brasilita, que es Brasilita, que es Brasilita. 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 Que es Brasilita, que es Brasilita.